celebera el día jueves 27 en la ciudad de la rioja capital argentina por la sintonía la 99.3 latidos de la mañana con mi amigo mario rivero de lunes a sábado de 9 y 30 a 13 horas vamos con celebera y los pampa en san lorenzo de varga auspicia también este evento destruidora pico y panadería san antonio mi hijo santi va a cantar la canción no 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 Cuando estaba junto a mi hija, me tan luché hacia el esperar, que no podía pasar. Encontré la felicidad, y me había visto en estos paradisos de amor. Y ahora me doy cuenta, me asombré el corazón, oye cuando ves que ya no me ves, después de nada más que dices, que no quiero ser. Y como duele, me tan bien vestir, de lo que es feliz, quisiera escuchar, para el mejor visitante, como duele, como duele, y me duele, como duele, como duele, y me duele. Espero que les guste, lo compartan, Cerebera y Los Pampas, en la ciudad de Los Rios de Marquetal Argentina. Latidos de la mañana, la 91.3, distribuidora Pico y Panadería San Antonio, a auspicia en este evento. Seguimos, espero que les guste, y los compartan. cuando estaba junto a mí, esta luz, que la excelencia, que no podía ser aquí, que no podía ser aquí. Encontré la felicidad, con la vida dentro de un toque paradis, con la vida. Y ahora me dan cuenta, me arrume el corazón, pero se cumple un mes, que ya no perdés, después de la paz y sin de la luz de la luz y todo lo que me dijeron en la piel de ti, en lo que me dijeron y sin de la paz, a la paz y perdida más bien para perderte y me mandaré Como lo ve Jueves 27, Sede Vera y Los Pampas Latido de la mañana 99.3 Distribuidora Pico Ventas de entrada Y Santi disfrutando de una excelente cantante Como es Sede Vera Espero que les guste y yo comparto Chau Chau